Hola, hoy estamos aquí con Sanita Lizade, sobreviviente a una gana en Afganistán y librada de ser vendida en matrimonio. Si le parece, empezamos. ¿Cómo fue su infancia en Afganistán? Nació en Afganistán en 1996 y mi infancia fue feliz hasta que cumplí los 10 años y me convertí en una novia a la venta. ¿Cómo se siente usted al saber que era una novia a la venta? Pues fatal, la verdad, y solo me vendían para comprarle una novia a mi hermano. Seguro que en su cultura no es habitual, pero en la mía sí. ¿Por qué se trasladó a Irán? Pues porque se desató una beba y así, por suerte, se consiguió aplazar la venta unos años. ¿Qué hizo en Irán? Trabajé limpiando baños y fue horrible porque yo lo único que quería era componer canciones. Pero también me preocupé de aprender a leer y a escribir y escuché los trabajos de los raperos Jazz y Emiliano, algo que fue muy importante para mí. ¿Qué hizo para lograr su primer edificio? Participé en un concurso de Estados Unidos y fui premiada con mil dólares que envía mi madre. Ella me anunció que ya había encontrado un hombre para ser mi marido y nuevamente me sentí muy mal. En ese momento tenía 16 años. Justo en ese momento apareció Rokasharegaemagami, que realizó un documental sobre mí y consiguió aplazar la venta dos meses, pero pagando 2.000 dólares a la madre. ¿Qué canción la hizo famosa? La canción que me hizo famosa fue Brides for Sale y su vídeo se hizo viral y gracias a eso conseguí una beca para estudiar música en Estados Unidos. Y para acabar, ¿puede decirnos qué cuenta esa canción? Esa canción va sobre que las niñas tienen derecho a elegir su futuro sin ser vendidas. ¿Cree que su lucha ayuda a dar a las demás mujeres que están en una situación parecida a la suya? Espero y creo que sí. Sentir que te venden como una silla no se le desea a nadie. Muchas gracias, Sonita. Espero que no se sienta esta misma experiencia para ninguna mujer.